¿Sabías que en Gamiibo puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam? Juegazos como Domekeeper, Slade Spire o Dead Cells con precios ridículos hasta un 50% más baratos. Y si al comprarlos utilizas mi código, Harrier, tendrás otro descuento más. Tanto tu visita como tu compra ayudan mucho a este canal. Así que ya sabes, si te pica el gusanillo, link en la descripción. Of Blades and Tails, chicos. No tiene más pintas, ¿eh? Bonito. Work in Progress, Alpha, el volumen. Vale, la música siempre está súper alta, tío. No sé por qué. Un segundo, este juego ha salido el día 19 de octubre. O sea, salió hace una semana como mucho. ¿Vale? Early Access. Desarrollado por una sola persona, Felix Lokel. Está bien. Of Blades and Furros. Un juego RPG, hack and slash, por turno, estrategia, un poquito de todo. No es tan español, desgraciadamente. Video patrocinado. ¿Vale? Es un video patrocinado. Vamos a verlo. No he visto nada, no he jugado todavía. Vamos a verlo juntos. A ver qué tal, qué tiene que ofrecer. Exclamación promo. ¿Vale? Si queréis apoyarme, visitáis el juego. Lo añadís a vuestra lista de deseados. Y si estás en YouTube, en la descripción lo tienes. ¿Vale? Muchas gracias si me ayudáis. Sois maravillosos. Cuanto más me ayudáis con las promociones, más promociones llegan, tío. Y más dinero gano yo. Vosotros no ganáis nada. Bueno, sí. El verme disfrutar, el verme contento, el verme feliz. Y quizá algún sorteillo por ahí de vez en cuando. ¿Sabes? Pero el que más gana soy yo. Así que nada, en la descripción tenéis el enlace. Si lo queréis visitar y si queréis el juego. Ha salido ya. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta, por cierto? 11 euros. Bueno, si tiene una buena profundidad y tiene un buen gameplay. ¿Por qué no? New game. Relajado, aventurero, desafiante. Me gusta mucho el toque de la... De esta font. Me gustan estos juegos que tienen este font tan pixel. Me gusta mucho, tío. Es súper fácil de leer y da un toque bastante guapo. Hace tiempo la humanidad vivía en la Tierra, ¿no? Y fue dominada por los furros. No me jodas. Ya me estoy viendo el lore. Desaparecieron sin dejar rastro. Tiempo después, el mundo comenzó a cambiar. Sí, tiene un aire parecido a juegos de la Super NES, ¿no? Nació la magia. Nos dio el regalo del habla y de utilizar... ¿Qué? ¿Ojetos ponía? Joder, esto es un furro, tío. ¡Eh, qué bonito como el ratón ilumina! Somos criaturas mágicas, ¿no? Pero no cometemos los mismos errores que la humanidad. No somos mejores que ellos o algo así, dice, ¿no? Continúo. No me queda claro si es un sonido de brasas o un sonido de que están cortando el papel. Joder, el furro, tío. Bonito furro, tío. Echale un ojo al Brawlout. Pásamelo luego, Harlan, después de la promo, ¿vale? Escúchame, si hay mucho texto... Ya que se ha llegado, necesito seguir el camino y llegaré a la aldea antes que caiga la noche. ¿Vale? Me pregunto si aro, a vuelta de expedición, no sé qué. Vale, y esto me recuerda mucho a... ¿Cómo se llama aquel juego, tío? Por turnos. El Stone Shard. Este juego me recuerda muchísimo al Stone Shard. Pero mucho, ¿eh? Por lo que estoy viendo. ¿Quieres aprender el movimiento? A ver. Pero explícamelo, loco. No me lo cuentes así. O sea, cuéntamelo normal. Vale, cada movimiento es un turno, entiendo, ¿no? ¿Esto qué es? Ataque. 100% de daño físico. Mapa. Uh, mapita. Esto es igual que el Stone Shard. Me recuerda bastante a él. Vale, voy para allá. ¿Qué tenemos allí? Parece hierbas medicinales. Hmm, es exactamente la clase de cosas que llevaría a comprar. Hierbas medicinales. A ver el inventario. Recupera 20% de la vida durante 3 turnos. Ah, durante 3 turnos, cada turno recupera el 10%. Eh, no está mal. Está roto, ¿no? ¿Eso qué es? Eh, combate, ¿no? ¿Quieres aprender el combate? No, ya me conozco cómo es. Muevo yo, mueves tú. Muevo yo, mueves tú. Me muevo yo, se mueve él. Y le meto una hostia. Qué poco, ¿no? Do... Right click para ver. Vale. Insecto, level 1. Ataque físico. Vale. 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 Eh, me está gustando. Eh, me ha dado una espada. De puta madre. Pero recógelo, ¿no? Ah, vale. A ver. Que no quiero aprender nada. Equipamiento. Una mano, 1 de destreza, 100% de daño físico, probabilidad 25% del siguiente efecto. Incrementa la probabilidad de 2 y un 50% por un turno. Eh, está rota, ¿no? Quitear, ¿pa' qué? No se puede quitear. Qué roto voy ahora, ¿no? Escúchame, me está gustando, eh, lo que estoy viendo. Me está gustando muchísimo. Tenemos una barra de experiencia también, por lo cual subiremos de nivel, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Puedo romperlo? Ah, no hay nada. ¿Habrá más bichos? ¿Qué pasa, Zack? Eh, aquí hay algo. Posión de vida. Gente, explorad. Es muy importante. Escúchame, me está gustando mucho lo que estoy viendo, eh. Por la tarde, Afternoon. No hay nada ahí. Voy arriba, supongo que tampoco. Vale, vámonos. Cortar árboles. No me deja. Hongos azules. Vale. ¿Qué son los hongos azules? Recupero 30% del maná. Vale. Ahora estamos... Estamos en la aldea, ¿no? ¿Quién silba? De repente escucho como un silbido. ¡Bichos! Vale, no puedo hacer nada. ¿No puedo entrar en las casas? Hostia, una aldea furro, tío. Te saluda, bla, bla. A ver. ¿Puedes ver lo que está pasando? No sé dónde o qué. Una cosa más. Puedes meditar en la hoguera y supongo que puedes guardar la partida en ella, ¿no? A ver. ¡Ole, level up! A ver. Nuevo atributos y puntos de habilidad. Eso me gusta, cabrón. Vale, puedo centrarme en la fuerza. Afecta a spas de una mano. O sea, armas de una mano y escudos. Intelecto. Magia. Báculos. Armas a distancia. Armas a distancia. Supervivencia. Báculos. Vitalidad. ¿Cuántos puntos tengo? ¡Uno! Pues fuerza. ¿Y puntos de talento? Ni puta idea. Vale. Descansar en hogueras, guardar tu partida y te dará la oportunidad de ajustar tus habilidades. Y hará que el tiempo pase. ¿Vale? Meditar y aprender. A ver. Tiene buena pinta este juego, ¿eh? Desarmado, no. Eficiencia de una mano. Cargas hacia el objetivo. Lo estunea por un turno. Esto está guapísimo, cabrón. Reduce cualquier daño que entre un 50% durante un tour. Eso está muy bien también, ¿eh? Magia, supervivencia, cazador. Tío, ¿qué es ese pitido? ¿Por qué pita alguien? Quita de eso, por favor. No, subíme el escudo. Vale, está bien. Y aquí se guarda la partida. ¡Eh, cofrecito, ¿no? Ah, vale. Es mi cofre. Cositas. A ver. Un escudo también. Nada, voy roto, ¿eh? Carne de insectos. Un montón de cosas que no quiero. A ver. Vale, voy a guardarlas. No las voy a tirar. Mira, mira, mira. Cositas. Un hacha, ¿eh? Hacha. Más dos de daño físico. ¿Puedo compararlas? 5% multiplicador de experiencia. Uno de destreza. Vale, eso es como para fuerza bruta, ¿no? Voy a caerme con mi espada. Camina parecido a los de South Park. ¿Veis, tío? Supongo que hay que ir aquí abajo, ¿no? ¿Dónde puedo ver las misiones? Ah, mira. Vete a Crawler Lair. ¿Eso dónde es? Por favor, ¿pueden dejar de pitar? ¿Qué es Crawler Lair? Ahí vamos a leer. Ah, al este. Y no ha regresado. Debería... Vale. Al este es la derecha, ¿verdad? El este es la derecha. ¿Puedo salir por cualquier parte? Sí. Ah, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¡Bulbo explosivo! ¿Dónde estoy? Ah, Crawler Lair es esto, ¿no? Sí, Crawler Lair. Y esas son misiones. ¡Oh! ¡Coño! Hostia, vaya hostia te he dado, ¿no? Caraca. Dinero, vale. Yo silbaba. Kenjo, no silbes más. Por favor, te lo pido. No me hagas enfadar. ¿Ves este bicho? Vale, muerto. Hermano, ¿puedo quitar el pitido ese, por favor? Puedo quitarlo, tío. Berry, la promo ya se ha hecho. La hemos perdido. Mañana la volveremos a intentar. Eh, botas. A ver. Dos de defensa. Pesado. Menos 10% de estamina más 5% de vida. Multiplicador de experiencia. Eh, voy tope ya. Me está gustando. Se ve muy lindo. Me recuerda mucho a Stone Shark. Si os gusta esta clase de juegos, o sea, si os gusta esto, tenéis que mirar Stone Shark, ¿vale? Que es el mayor exponente de este género para mí. Y supongo que se habrán inspirado mucho en él. Muchísimo. Muchas gracias, Berry. Para las roquitas. ¿Qué hay allí? Ah, vale, bicho. Te lo marca aquí arriba, la brújula. Eso está guay. Eh, es más fuerte este bicho, ¿no? Un báculo arcano. Me tengo que curar. Eh, bien. Pokémon Mystery Dungeon. Sí, también es muy parecido. Pero... Eh, ¿qué es esto? Hierro de recuperación. Nice. Ahí hay algo, eh. Vale. ¿Qué he jugado consejo más en ese momento como indie de los que he probado últimamente? Domekeeper. Que lo estoy subiendo al canal. One more gate. Cloud Slade. Uy, no, Gerita. Bueno, realmente no deberíamos hablar de otros indies, ¿no? Mientras estamos en promo. Está feo. Uy, aquí me hincho experiencia, ¿no? ¿Me cargo la colmena? 62 de experiencia, chaval. Vale. Ok. Descanso. Para adentro. ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es eso? Cúrate, que me está reventando. Madre mía, me hacen polvo, ¿eh? Tómate otra. Tú, me hacen polvo, cabrón. Otro. Joder, hay mucha peña ahí. Me hace crecer como son los proyectiles, tío. Vaya, 2Y. Así, con estrategia. Tío, pero la explosión esa me hace mucho daño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a curarme, tío. Holy shit. Vale, igual convendría irme a tomar por culo, ¿no? Metió veneno. ¿Puedo pulearles y que vengan de uno en uno? Vale. Viene uno. Vale. Vale, viene otro. Me voy a quedar sin hierbas medicinales, tío. Vale, viene otro. Para. ¡No! ¡Ay, la explosión esa, tío! ¿Con qué me puedo curar? Por 200 turnos, cada turno recuperas 10% de la vida, tu máximo el 65%. Si no hay enemigos cerca. Hostia, está rota, ¿no? Vale, otra aquí. Vale, una espada nueva. Más dos. Dos de percepción. Incrementa tu doge en 50%. Prefiero la destreza, creo. Eh, aquí hay un furro. Ah, vale, el de la misión, ¿no? Ahora está caído en el suelo. Herido, tal, tal. Vale. Debo volver rápidamente a la tribu y advertirles a nosotros de que algo en esta tierra no es natural. Al menos una de esas bestias aquí abajo tiene habilidades mágicas. Era hecha con una rata hechicera. Habla con Tana, no sé qué. Vale. El sonido del doge es literalmente esto. ¿Sabes? El sonido del doge, tío. Eh, qué, 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 qué. ¿Vale? ¿Eh? Va con el arcano. Voy a farmear experiencia. ¡Ole! Hostia, una araña gigante, tío. No era muy difícil esa araña, creo. Nah, es fácil. Se apunto subir de nivel, eh. Me gustaría subir de nivel aquí. Mierda, dos gordetes. Qué putada. Me muero. Creo que voy a morir, eh. No puedes luchar contra dos a la vez, eh. He perdido algo de experiencia, ¿no? No puedes luchar contra dos a la vez. Son muy difíciles contra dos. Vale, me vuelvo a la ciudad. Bueno, ¿qué hay aquí? Ah, vale. Me sigue marcando esto, pero aquí ya terminamos, ¿no? Go to crawler. Ah, que no lo he hecho. No he completado la quest. Ah, que tengo que volver a hacerlo todo. Toma. Se lo ha cambiado el otro. Cómete la poti. Son muy jod... Ah, son muy jodidas estas cabronas. Son muy jodidas, eh. Quiero subir de nivel, tío. Vale. Creo que no me hace falta el ratón. Para nada, eh. Mira, te... O sea, mueves la flecha. Perdón, W. Hacia donde quieres moverte. Y el personaje ya ataca automáticamente. No te hace falta para nada el ratón, eh. Simplemente, pues, click derecho para poder ver lo que hacen. Ataque físico, no sé qué. Nada de locos. Estoy a punto de subir de nivel. Voy a subir de nivel. Con tome mi polla. Vale, me curo. Liadiña. Aliadiña. Guau, guau. ¿Qué es esto? Ah, pantalones. 8% de stamina. Wild power. Bien. Un báculo. Me quiero mover. Estamos bien. Fíjate, estamos bien. Bien, estamos bien. Muere, coño. Voy muy fedeado, eh. Liada, liada, liada. Vale, otra hierba de esta. Tío, me está gustando muchísimo, eh. En serio. ¡Eh, un casquito! Eh, que bien me queda, ¿no? Encima del equipamiento se refleja en el personaje. Eso es un detalle que a mí particularmente me encantan los RPGs. Cuando el equipamiento queda reflejado en el personaje es una cosa que a mí me flipa, tío. Le da capas de profundidad al juego que se agradecen bastante. Vale, aquí empieza lo complicado, ¿no? Aquí estaba el furro. Ven, ven aquí. Ahí está. Ah, tío, ¿por qué tiene que explotar? Vale, voy a tomarme otra de las de recuperación. Sí, ahí reflejé este display. Ah, es que no tienen ese detalle, tío. Me desespero, ¿por qué? Ah, en el LOL. Por cularlo. Vas a probar Death Trash. El Death Trash... Ya lo jugué, me parece. Lo subí al canal. Estoy a puntito de subir de nivel, tú. O sea, el Death Trash me suena muchísimo, ¿eh? Ven aquí. Contigo subo de nivel. Vale, ¿a qué le doy, tío? Que era el White Power. Afecta tu estamina máxima, maná. Y en menor medida tu resistencia física. Afecta tu probabilidad de crítico y la probabilidad de encontrar objetos ocultos. Afecta al Doge y menormente al daño físico. Igual debería darle un puntito a la vitalidad. O full daño. Full daño, soy un Traijar. Vale, creo que debería irme, ¿verdad? ¡Tu más crítico de 10! Muere, coño. ¿No me cae Potis? Sí. Vácula Arcano. Peña. Puedes pasar turno. Puedes pasar turno pulsando la barra espaciadora, ¿eh? ¡Ole! Y así simplemente avanzan ellos. Muertos en bicicleta. Vale, carne dicho. ¿Ya salió este juego? Sí. ¿Salió el 15? Mierda, la doble araña, tío. Me he metido en un lío otra vez. No. ¡No, tío! ¡No! Eso me pasa por Traijar. Eso me pasa por imbécil. Me pasa por idiota, tío. Por idiota me pasa esto. No me quedan Potis, cabrón. Mira, voy a coger los objetos que me he dejado aquí. Rescato al tío y me voy. Qué tonto, tío. Por aquí había un objeto, ¿eh? Que lo quiero. Ay, coña, que me revientan. Pero el problema ha sido no tener curación. Llego a tener curación contra esos dos. Me lo hago 100%. Aquí había un casco, ¿no? ¿Esto es el casco? No. O puede ser... Puede ser random el loot. ¿Qué es esto? Mira los pantalones. O sea que el loot no es random. Por aquí estaba el casco, ¿no? Hostia puta. Vale, muerto. Bien, muerto también. Bien, coño. Recupérate. Me recupero. Bien. El casco donde estaba, tío. Toma, experiencia gratis. ¿A ver aquí? Túnica. Ah, puede que sí sea random, ¿eh? Puede que sí sea random. Esa túnica no me había salido antes. Eh, esto tampoco me había salido antes. Esa túnica no me había salido antes. A ver. Más cero resistencia física. Voy a dar algo en el culo, caña. Vale, nos catamos al furro. Y realmente debería irme, ¿no? Toma, me he pegado, eh. Vale, no me tires cosas, por favor. Bien, coño. Escúchame, que subo otra vez de poción de vida. Vale, tío. Pero el casco estaba por la izquierda. O era aquí con las avispas. ¡Socorro! Espada. Vale, me piro, ¿no? Bueno, tengo un montón de potis. Me lo puedo hacer. Gente, con dos cojones. Me lo puedo hacer. Me lo voy a hacer de huevos. Mira, y va a venir una sola, creo. Ah, pero estas no son. Creo que estas no son, eh. Uy, el atributo, sí. Vale. Ven pa' acá, tonta. Con estrategia, eh. Joder, con la explosión. Es que no me da tiempo a... a dejarme de la explosión. Vale. Varita elemental. Cuidado, eh. Me tomo una poti de estas. Varita, no sé qué. ¿Este escudo es bueno? Tío, pero si también tengo esto. No estoy utilizando la nueva habilidad. Es que soy gilipollas. Tengo dos habilidades que no estoy utilizando. Muy bien. Y nadie... Y nadie tampoco me lo había dicho. Nadie tampoco me lo había dicho. Eh, viene una, eh. Nada, tío. Ah, qué... Tío, es mucho más fácil utilizando las putas habilidades. No me jodas. Teníamos putas habilidades y no hemos usado ni una. Coño, ¿qué es eso? No tengo esta mina. Vale. 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 ¿Esto recuperas a mí o no? ¿Me la hago? Creo que no... No me la hago. Escúchame. Pasamos. Nos vamos. No puedo con el boss. Joder, pero es que es jodido este juego como su putísima madre, eh. Es putísimo este juego como... La virgen que valía. ¿Me puedo mover? ¿Qué pasa? Ah, vale. También haberme quedado sin esta mina es una putada, eh. Vale. Me voy. Espérate, me voy. Ya está. Vamos a intentar asegurar las cosas, porque si no, no vamos a acabar nunca. Me habría gustado volver a hacerlo todo, pero... ¿Ahora qué? Habla con Tana de Eldres. Porque se va en el pueblo, ¿no? ¿Puedo hacer viaje rápido? No habría estado bien poder hacer viaje rápido. Supongo que luego nos volverán a mandar aquí para matar al bicho ese. Vaya pedazo de boss, hermano. Qué paliza me ha pegado. ¿Qué ha sido ese bicho? Ah, la araña esta. Carle de insecto. Me están reventando, eh. Vámonos. Igual subo de nivel camino... Camino a casa, eh. Y no anochece nunca, pone afternoon. Ah, mira, sí. Lo pone aquí. Aproximante... Vale. Quedan 170 turnos. Gente, ¿qué os parece el juego? Así de primeras impresiones. ¿Qué pensáis? ¿Qué os parece el juego? Bicho. Pero también es mucho más rápido que el Stonsard, eh. Es mucho más rápido. Está lindo, ¿no? Bicho por aquí. Está lindo el juego, tío. Yo lo que no soporto los efectos de sonido es el silbato ese. No entiendo el silbato, tío. ¿Quién representa ese puto silbato? Me está matando. Vale. ¿Has vuelto? Ok. Vale, hay que viajar lejos al sureste, ¿no? En la frontera del valle. Ok. Y encima subimos de nivel aquí. Vale. ¿Dónde puedo vender toda la porquería que tengo? ¿Hay algún mercader? Vale. Vender. O sea, que sí puedo venderle toda la porquería que tengo, ¿no? Sí, supongo que es una especie de grillo o de... ¿Cómo se llama? Unas cigarras, ¿sabes? Pero... Pero me estresa un montón, tío. Vale, toma toda... Toma toda esta mierda. El arco igual no estaría mal quedárselo, pero le he por culo. Voy a comprarme esto. Y tengo... Me faltan pantalones. Me faltan pantalones. Mira, puedes tirar cosas. Ole. Me voy. Hay que viajar al sureste, ha dicho. No disponible en esta versión. El Great Lair. Aquí no se puede ir todavía. De ratas y furros. Le falta el español y sería juegazo. Sí, le faltaría el español. Ay, mira, hace noche ya. No, Ferrets es como mapaches, ¿no? Viaja a Eimerford. Habla con Tana de Eldreds, otra vez. Ah, eso es completado, vale. ¿Dónde está el Innerfest ese? Coño, que lejos está, chaval. Hostia, cabrón. Pero que grande es esto. Aquí hay un evento, ¿no? Vale, vamos a guardar. Eh, tengo habilidad. Eh, ¿y el furro ese? ¿Esto qué es? Knockback Blow. Esto es empujarle, ¿no? Sí. Y el escudo no me da nada. Me llevo eso. Ah, Ferrets son burones. O sea, tenía que haber hablado con el furro ese. A ver. Se ha pirado. Vamos al sitio ese. A ver qué hay. Me está gustando mucho el juego, eh. Mucho. Creo que puede ser un buen vicio este juego, eh. No sé, difícil como sus muertos. Lo cual es bueno también. Y hay una dificultad más. Oh, había una dificultad más. Quita de en medio, tonto. Laguitos. Joder, qué paliza me está dando, coño. Madre mía, qué paliza, tío. Aquí no había algo. Mira, aquí había... ¿Qué había? ¿Qué había algo? Espérate, voy arriba otra vez. Había una especie de evento ahí. Vamos a averiguar qué es eso. Eh, una colmena. No hay una colmena. Las colmenas son muy experiencia gratis. Las avispas casi que no hacen nada. Y te hinchas aquí. De locos, ¿no? Nada, de locos. Es experiencia gratis, tío. Vale, aquí se supone que hay un evento, ¿no? Aquí se supone que hay un evento. Algún tipo de evento. ¿Allí? Barriles... ¡Ey! Hostia putísima. ¡Qué marcada que acabo de hacer! ¡Levanto el escudo! Pequeño campamento de bandidos. Hay enemigos cerca todavía. Una espada, un yelmo... Nah, poca cosa, ¿no? Más dos, percepción. Más dos, percepción. Vale. Ese era el evento, ¿no? Sí. Mira, campamento de bandidos. Tío, qué chulo está este juego, tío. Eh, he recogido algo por el camino. Me gusta. Y el empujón que le he pegado. Buena habilidad. ¿Aquí también hay algo? Aquí también hay algo aquí abajo, eh. Dogeado, tonto. Loco, tremenda paliza. Tremenda putísima paliza. ¡Eh! Tower shield. Más defensa. Perfecto. Hierba medicinal. ¿Qué cojones es eso? ¿Cómo cruzo? Qué puta pereza estar muriendo todo el rato. Ah, bueno, estoy aquí. Vale, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Es que te mueres con una... O sea, si te enfrentas a más de un enemigo, se complica infinito, eh. Menos mal que guardamos el campamento de bandidos. Menos mal. ¿He stuneado? Joder, y me lo como. Soy imbécil. Vale, eh... Vale, estoy preparado. Una menos. Madre de Jesús. Lánzalo aquí. Carga. ¡Cielo bendito! Esto es maná. Lo que necesito es esto. Esta mina. Otro campamento de bandido. Su puta madre. Doge. Vale. Te mueres. Me curo. Tiene que haber más bandidos, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Se bufa. Shield wall. Absorbe daño. Escudo. Ya. Bien, coño. Qué alivio, tío. Son como checkpoints. Espada de protección. Más 3 de daño. Daño elemental. Uuuuh. Vale, eso está rico, ¿no? 5% multiplicador de elemental. Uno más de daño. Está de puta madre. Vale, quiero llegar aquí. Cuando llegue aquí lo dejo. Pero, Dios, qué pedazo de viaje. Tengo que hacer para allá para abajo. Hola. Ven, coño. Porque no dan nada, ¿no? No dan ítems ni dan nada. ¿Qué cojones es esto? Absorbido. ¿Qué clase de bichos hay aquí, tío? No hay hierbas medicinales por ninguna parte. ¡Muertos! Aquí no sé si hay campamento o algo, ¿eh? No tengo ni idea. ¡Ey, hierbita! Antes lo digo. Tío, pero... ¿Por qué es tan difícil? Aquí hay más cosas, más cosas. Dios, el camino es larguísimo. Riesgo alto. Ah, claro. Mientras más abajo. Moderado, moderado. Alto. Alto, alto, alto. Supongo que igual tienes que levear un poco. ¿Sabes? ¿Qué coño me ha dado? ¿Ha sido una trampa? Ok. ¡Socorro! ¿Eh? ¿Qué es esto? Es azul. Consumible. Dos más de rango, uno de radio. ¿Durante cuántos turnos? Es raro. Ah, lo arrojas. Eso lo arrojas. ¿Qué pasa? Creo que lo suyo va a ser farmear, subir de nivel, todo eso, porque ir hacia abajo a este nivel parece que es una fumada absoluta, ¿eh? Me piro. Me voy a dar aquí la partida. Y creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Gente, impresiones. Me ha parecido un buen juego, ¿eh? Me ha parecido un juego muy lindo, tío. Requiere mucha paciencia, mucha estrategia, jugar con calma. Pero es un RPG muy... No sé, tío. Me ha gustado bastante. Me ha recordado mucho Stone Shard. Creo que se centra mucho en él. O sea, lo invita bastante. En muchos aspectos. Pero para bien. O sea... La música está bien. Los efectos de sonido son la polla. Lo único que no soporto es esa especie de pitido que espero que lo quiten o lo cambien. Pero poco más, tío. Lo tenéis ya en Steam, ¿vale? Lo tenéis en Steam disponible. Vale 11 euritos. No sé qué profundidad tiene. No sé cuán largo sea el juego. Porque que no puedas completar una misión ahora. No disponible en esta versión. ¿Sabes? No sé cuán largo será. Esperamos. Está guay. ¿Vale? A jugar de chill de vez en cuando. Unas partidillas. Deja sin aliento el gameplay. No te burles, coño. Es un juego distinto. Está muy bien. Exclamación promo. ¿Vale? Si lo añadís a vuestra lista de deseados. O visitáis el enlace. Me ayudáis un montón. Y si estás en YouTube. En la descripción lo tienes. ¿Vale? Con eso. Con que pincháis ahí y lo visitéis. Me ayudáis mucho. Y si lo añadís. O lo compráis. Mejor todavía. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Está guay. ¿Vale? Of Furros and Blades. No. Era Of Blades and Tails. ¿Cómo se llamaba el juego? Of Blades and Tails. Exactamente. Bastante guay.